Los perritos y los gatos tienen frío, no lo pueden remediar Se taparon con la capa de mi tío, pa' poderse calentar Los perritos tiemblan mucho y los gatos tiemblan más Los michitos y los chuchos ya por fin están en paz Van a dar ya las ocho de la mañana, me tendré que levantar Al sacar una patita de la cama, se me va a congelar Dejaré la regadera, hoy no me podré bañar El agua se ha vuelto hielo y me va a descalabrar En la nieve pone tal temperatura Imposible de aguantar que los perros y los gatos me reprochan su frialdad Pero mía no es la culpa y los tengo que abrazar Mi reloj despertador con traca traca se dedica a insistir Que me salga del nidito de la cama y que deje de dormir Pues muy bien seré heroico, marcharé a trabajar Mis perritos y mis gatos, sí que sigan en roncar